El oso hormiguero que tenemos en el parque de lunes a viernes anda suelto por todo el predio el predio que tenemos es de 14 hectáreas sábados y domingos que cuando abrimos al público la llevamos a su recinto porque es un animal bastante peligroso si alguien se quiere acercar a tocarlo pero así mismo cuando está en el recinto le llevamos algunos troncos con hormigas cuando los encontramos para que se divierta hoy le llevamos uno y fue derecho a comer las hormigas las hormigas